Noche de luna Pero preciosas y bellas Mujeres con cuerpos de diosa Que bailan y gozan Al baile de las amadas Que ríen, que cantan, que gozan Que sueñan con perlas de sol Que bañan con brisa sus cuerpos Sus cuerpos dorados de sol Noche de luna en la ceiba Donde las olas se mecen Se mecen tranquilas al baile de las amadas Besos Noche de luna Noche de fiesta Noche de luna y que la ceiba se prenda Noche de luna Noche de fiesta Noche de luna y que la ceiba se prenda Se prenda Se prenda Noche de luna y que la ceiba se prenda Javi Sosa ¿Qué sabe? Si sabe Que ríen, que cantan, que gozan Que sueñan con perlas de sol Que bañan con risa sus cuerpos Sus cuerpos dorados de sol Veo preciosas y bellas Mujeres con cuerpos de diosa Que bailan y gozan En mi ceiba Tropical En esta noche la luna Me sonría desde arriba Pues me mira tan contento Porque estoy en mi ceibita Paseando en el malecón Y su bello es tan bonito Y mañana tempranito Me voy para el cangrejal Después a pico bonito Que un bonito cuerpecito De las mujeres seiveñas Y bailando con casabe Esto se pone más rico Este casabe si sabe Esto se pone mejor 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 Esto se pone mejor